...con el... las agarró el paso del tiempo y uno todavía sigue siendo aquella persona y eso está muy bien Me gusta estar al lado del camino Fumar en el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar río Haber sobrevivido millones de resacas Entonces navegarse hace preciso De marcos que se estrellen en la nada Vivir atormentado al sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y masquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias del mercado Habrá que declararse inocente Y habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningúnismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu rock, man El tiempo a mí me puso algunos años Tendré que hacer lo que es no debido Tendré que hacerte bien Y tendrás que hacerme daño Pero no olvido que el perdón Que el rap a veces suele ser humano Y que el rap a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se mean encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Y que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da casta y les da envidia Y yo era un pibe triste y encantado Delito, nevia, espineta y chami Las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky malo Los odios, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero Mis diestias lo hicieron a este hombre enreverado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflija, che Así ves que estoy pensando en otra cosa No estará malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Más no te asustes, fraca, siempre se me pasa Es sobre la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresar en el río Para lograr los sueños de mi casa El chico que jugaba a pelota Mi teatro, mi teatro, mi teatro, mi teatro, mi teatro Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos de mi vida en esta vida No vine a divertir a tu familia Mientras el puto mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Poder irte cada noche entre mis brazos ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡